Bienvenidos a League of Reds Week, les habla aquí, hoy estamos aquí ya grabando la cuarta parte de The Adventure of Madman and Robin Vamos a ingresar el password como siempre Y partimos ingresando aquí los triángulos Los círculos ahora Y por último los cuadrados Ahí está, ingresando el password y ya está ahí la cuarta etapa de este juego, la de la catúbola Ahí está la técnica de transmisión Madman dice Alfred que va a ir a la ciudad Para asegurarse que esté todo bien Me parece una buena idea señor, dice Alfred Tengo un presentimiento de que algo va a pasar esta noche Por favor tenga cuidado Maestro Bruno Y ahí está el equipamiento, vamos así nomás No necesitamos nada especial Y saltamos aquí en las paredes como Todo un pro A los Mega Maneki Se parece A la etapa de Sigma, la última de Sigma del Mega Maneki Cuidado con esos ventiladores que le hacen daño Ahí está la catúbola, muere, muere Matarle la raja Matar el hocico Y ahí vamos saltando por los techos de Ciudad Gótica Ahí está la catúbola En el ascensor, pero ahí estaban esperándola ¿Qué está haciendo catúbola? Quédate Lejos de esto Batman, no te metas No puedo retroceder si estás cometiendo Un crimen No te metas en mi camino Ahí se va el gatito No sé cómo va, se va, pero Uy, sal de acá Aquí hay que hacer tiempo nomás Hay que tratar de mantenerla lejos Uy, sal de acá, buen Déjame tranquilo Yo no quiero pillar Sale, buen Uy, perra culia, buen Saca el látigo Sale, buen Déjame tranquilo Pagan los higos Otra más Oh, me veo A mí me va a matar el hocico Sale, buen Ya, ya, pero Tranquila, tranquila Atrás, atrás Ahí llegamos Y se va Eres muy bueno, dice Tú también Estás muy buena Y ahí estamos Ya en el techo Se tira cara raja No más Nosotros la seguimos Y Bueno, con el turno marejo Aquí también Nos alejamos No más Evitamos toda pelea Contra la tuera Cuidado Cuidado Y aquí cabrón Cuidado Oh, marihuana Aquí hay que agarrarse Boom con el gancho Eso Hay que tener previsión ahí Si no vas a ir Cagando abajo Y morís Poguen Si la me da caída Poguen No crees que Estás tomando esto Muy en serio Y ¿Tú crees que Dejaste como limpia La Escena del crimen? Y aquí la ves Seguimos Por los techos Barría Es un corazón Barría Le voy ganando Salta Eso Salta Y se conectó Un hueón ahí A Skate Cagándola Toda Vamos a cerrar ahí Vamos 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 Ahí la persiguimos Por esto Escalera Mea Estrucha Vamos Batman Que se te escapa Que se te escapa Y aquí Llegamos a El callejón Donde peleamos Contra La tuela Ahí el tema Monter le prendeó Muy bien Terminamos Hasta ahora Ok Venga 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 Para Patan los chicos Patan los chicos Patan los chicos Otra vez Uh Patan los chicos Para mi Eso Epic Battle Las peleas De este juego Son la zorra La cagó Venga Uy Perraculia Uy Buena Mierda Aléjate Uy Como la esquivé Ahí Sale Buena Uy La buena Mierda Eso Buena Mierda Vamos Que se puede No tiene Ajo Este bebé Pero Yo puedo Vamos 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 que se puede Ahí está Hemos derrotado A la tuela Me tenía contra Las cuerdas Pero Le gané Igual Stage Clear Una cabrón Ahí está El paso Ya para La siguiente Etapa Y Eso ha sido La cuarta parte De The Adventure La cuarta parte Espero que le haya gustado El video El miércoles Viene ya El video Que grabé En Viña Mi estadía Ya en Viña En el hotel De En el hotel Y el casino Es mucho material Que tengo que evitar Así que por eso Se ha aplazado La Subida de este video Recuerden suscribirse Comentar Darle me gusta Compartir Etcétera Etcétera Para apoyar el canal Y eso El miércoles En el video Cabro Así que atento Lea bloquillo Y esto fue League of Redsweek Nos vemos Que estén bien Chau